Miguel Ángel López Miguel Ángel López Miguel Ángel López Miguel Ángel López A ver si intentamos y sí, pues gracias a Dios se sacó la diferencia. A ver Miguel, ¿cómo van a ser estos próximos días vestido de líder por primera vez en Europa y defendiendo la camiseta para ser el gran líder y por qué no el campeón del Tour? Bueno, eso es un sueño, hemos soñado con ganar el Tour, yo veo que es muy difícil, que día por día uno se va adaptando a la forma de correr acá, a todo, pero bueno, yo creo que hay un excelente equipo y Dios quiera que lleguemos con eso hasta el final y estoy orgulloso de representar a Colombia y por eso vamos a luchar nosotros. Fernando, ¿qué nos puede contar de subirse al podio con un compañero más como líder de la general y usted como líder de la clasificación por puntos? No, pues es bastante alegre porque la buscamos y todos queremos ganar, entonces no importa el compañero que sea, solo que sea Colombia el que se lleve el título a casa. Es un orgullo montarme con él porque es un buen corredor. Ha estado hoy demasiado fuerte. Hoy no estuvimos en nuestro día porque la subida fue demasiado dura al final, obviamente nos costó un poco, pero bueno, ya estamos todos a disposición de Miguel para lo que él necesita. Bueno, usted que tiene bastante experiencia, que ya ha corrido a nivel europeo, así sea en la pista, pero conoce bien a los corredores de acá, ¿cómo cree que debe mantenerse esa camiseta? ¿Cómo defender ese liderato de aquí a lo que queda? Pues eso ya hay que definirlo en carrera porque no sabemos cómo nos van a atacar, si nos van a atacar de lejos, si nos van a esperar a la última subida, entonces tenemos que esperar cómo se maneja la carrera y así tomando las decisiones. Hace rato en Colombia se estaba esperando un corredor de sus características, Fernando, un embalador, una persona que fuera bien en la finalización de las carreras planas. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Cuéntenle un poco a Colombia de esa expectativa que tienen de tener un gran embalador joven y con mucho todavía por aprender. Sí, todavía nos queda mucho por aprender, manejar mucho la ansiedad, y esto me ayuda un poco la pista, y en que soy un poco arriesgado, entonces tomo decisiones así y si pierdo en la raya, pues otro día lo vuelvo y lo intento. A veces se dan, a veces no. Bien, y la camiseta por puntos, ¿cómo ve de aquí al final para poder sostenerla y tener ese título que también para usted debe ser muy importante? Sí, es muy importante obtener ese título, ya que somos líderes, hay que defenderla a lo máximo. Se controlará a punta de fugas porque están muy cerca los puntos, y salir a embalar en una volante es demasiado riesgoso, ya que exige más de lo normal y quedaría Miguel con un hombre menos, entonces no nos conviene tanto.